Consuelo Duval Desde el inicio de campaña de López Obrador, Consuelo Duval hizo patente que era partidaria de sus propuestas y, al darse a conocer su triunfo, fue de las primeras en enviarle sus mejores deseos por el cambio que le espera a México. 2. Gracias a que Consuelo Duval es una de las personalidades del espectáculo más populares debido a los exitosos proyectos de comedia que ha realizado con Televisa, sus posturas políticas no han pasado desapercibidas para sus fans. 3. Hace unas horas, la famosa comediante publicó una instantánea editada en la que aparece al lado del presidente electo. Sin embargo, Duval no se limitó a expresar su admiración por AMLO, sino que también generó un acalorado debate entre sus fieles fanáticos. 4. En la descripción de la imagen, Consuelo escribió el siguiente mensaje, cuando lo vea así de cerquita, me gustaría preguntarle tantas cosas. ¿Tú? Cuéntame, ¿qué le preguntarías a nuestro futuro presidente? 6. Mientras que, algunos de sus fans tomaron con humor la publicación y comentaron que lo único que le pedirían a AMLO es que aprobara la emisión de la cuarta temporada de La Familia P. 7. Luche, otros aseguraron que le preguntarían si Galilea Montijo y todos aquellos que dijeron que saldrían de México ya tienen un vuelo programado. 7. Sin embargo, no todo fueron chascarrillos. Algunos internautas le preguntaron a Consuelo Duval por qué no mejor cuestionaba al actual presidente, Enrique Peña Nieto, por todas las irregularidades de su mandato, y mencionaron que solo le pedirían a AMLO que se armara de paciencia, pues el México que la presente administración le va a entregar está destrozado. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Consuelo Duval, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!